Familia, estamos en la segunda entrega de esta nueva serie Estrategia de Vida. Yo soy el Pastor Lalo y déjame decirte que esta serie nos emociona mucho por las implicaciones que tiene. Y hoy al finalizar, bueno, quiero decirte que quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte a que te hagas un seguidor de Jesús. Así que al final de hoy voy a hacerte esta invitación y quería comentártelo desde ahora. Ahora, la semana pasada vimos que, bueno, que Dios te ama y que Él tiene un plan increíble para ti. Dios tiene una estrategia de vida específica para ti. Pero entonces, si es así, porque a veces nos cuesta tanto trabajo saber cuál es ese plan, cuál es esa voluntad para nuestra vida de parte de Dios. Bueno, vimos entonces que para poder responder a esa pregunta debíamos ir de regreso a las bases. Entonces, debíamos ir a la respuesta fundamental a esa pregunta. La pregunta, ¿cuál es tu plan, Dios, para mi vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? Y bueno, la respuesta, la respuesta fundamental a esa pregunta la vas a encontrar en el mensaje que vimos la semana pasada y que tú puedes ver en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Así que ve a escucharlo, por favor. Y hoy vamos a comenzar esta conversación desde otra perspectiva. Mira, cuando tú y yo buscamos los textos que hablan acerca de la voluntad de Dios, nosotros podemos agruparlos en tres categorías. Tres categorías. La primera es la voluntad providencial de Dios. La segunda es la voluntad moral de Dios. Y la tercera es la voluntad personal de Dios. Personal, personal para ti y para mí. Así que, honestamente, con respecto a estas tres voluntades de Dios, ¿cuál quisieras conocer más? Sé sincero. Bueno, yo creo que es la voluntad personal de Dios para mí, ¿no es cierto? Específicamente, ¿qué con respecto a mi vida, a mí? El asunto es que entre más claro tengas las dos primeras, la providencial y la moral, más fácil será para ti entender cuál es la voluntad personal de Dios para ti. Así que, si no tienes claro las dos primeras, lo que va a pasar es que te vas a confundir. Voluntad providencial es esto. Mira, Dios tiene una voluntad para el mundo y va a suceder porque va a suceder. Él quiere hacer algo y va a suceder y no existe nada sobre la faz de la tierra que impida que eso suceda. Porque Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Bueno, hay ejemplos de esto. Claro, Dios tenía un plan. Dijo, les voy a enviar a mi hijo para salvación de toda la humanidad, el Mesías. El Mesías estaba anunciado desde el libro de Génesis. Y ese Mesías va a morir, pero va a morir de una manera muy específica. va a morir en una cruz y luego de que muera, al tercer día va a resucitar. Y Jesús, un día con sus discípulos, también les dice, bueno, estoy a punto de empezar algo nuevo. Estoy a punto de empezar un movimiento que se llama Iglesia. Y ahí es esa primera vez donde aparece esa palabra Iglesia en la Biblia. Es Jesús anunciando su plan. Y esta Iglesia no podrá ser detenida por nada, no podrá ser detenida por nadie, sino que crecerá tanto que ni siquiera el mismo infierno podrá levantarse contra ella. Y el asunto es que el que haya una voluntad providencial de Dios no quiere decir que no habrán opositores a esa voluntad providencial. Sin embargo, la oposición no logra nada con respecto a la voluntad providencial de Dios. O sea, por ejemplo, llega Saúl y el plan de Dios era que David fuera rey sobre Israel. Pero Saúl no quiere. Saúl dice, yo soy el rey y cuando yo muera, mi hijo va a ser el rey. Y entonces se le ocurrió la brillante idea de matar a David. ¿Quién podía impedírselo? Él era el rey. Pero no resultó. Más adelante en la historia aparece Saúl o Pablo, ¿no? Y se acerca a las autoridades religiosas de su tiempo para pedirles autorización, para pedirles recursos, para sabotear a los cristianos. Voy a acabar con ellos. Ese era su plan. Y las organizaciones religiosas le dieron la autoridad y los recursos para hacerlo. Pero Pablo, en su camino a realizar todo esto, Dios se le atraviesa. Y le dice, bueno, tú tienes el plan de eliminar a mi gente, pero ¿qué crees? No va a pasar. No puedes. Es más, te voy a reclutar. Y Pablo entonces termina siendo uno de los principales promotores de la fe cristiana. La voluntad providencial de Dios se cumple porque se cumple. En la historia aparece más tarde un personaje, Nerón, que se encuentra en los libros de historia de Roma. Y Nerón dice, bueno, voy a acabar con todos los cristianos. Voy a incendiar Roma y voy a echarles la culpa a ellos. Y Dios, no hagas eso. Al final, al final las cosas no resultaron para Nerón ni para Roma. Y en la historia han habido hombres que se han querido oponer a la voluntad providencial de Dios. Luego aparece un hombre llamado Stalin que dice, voy a levantar toda una nación sin Dios. No necesitamos a Dios. Y desarrolla la Unión Soviética, una nación en donde Dios no exista. Pero al final, a pesar de todos los intentos por evitarlo, la iglesia llega. La Unión Soviética se acaba. Y hoy día hay miles de iglesias en toda Rusia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se cumple. Porque se cumple. Y lo que me encanta es que tú y yo somos invitados a estar en esa voluntad providencial de Dios. Somos llamados tú y yo a tomar parte activa de esa voluntad. Tú estás invitado a ser parte de la voluntad providencial de Dios. Su plan, el plan de Dios en este tiempo, es que todo el mundo conozca que Jesús es su Hijo. ¿Y quiénes crees que son los encargados de llevar a cabo ese plan? Somos la iglesia. Eres tú, soy yo. Cada vez que tú das en este lugar o en la iglesia en donde asistes, cada vez que tú sirves en tu iglesia local, cada vez que tú invitas a alguien a la iglesia local, estás siendo parte de la voluntad providencial de Dios. Por esa razón nosotros amamos a la iglesia local. Porque hemos entendido que la iglesia local es la voluntad providencial de Dios y jamás se va a detener. Mira, se acabarán las universidades, se van a acabar los gobiernos, se van a acabar las empresas, las organizaciones y fines de lucro, pero la iglesia no se va a detener. Por eso mi esposa y yo decimos, nos vamos a morir haciendo esto. Nos vamos a morir sirviendo en la iglesia, alcanzando a más personas y guiándolas a Jesús. Por eso estamos creando ahora mismo juntos la base o los fundamentos para poder abrir otras congregaciones, otros lugares, gente unida en un futuro cercano. Por eso actualmente, a través de la iniciativa Mosee, continuamos apoyando y abriendo iglesias a lo largo de toda América Latina. Creemos que Dios nos está entregando algo, una manera de hacer iglesia que está conectando con una generación desconectada de la iglesia, una generación que está siendo bombardeada culturalmente, intelectualmente, de tantas maneras que está afectando su fe y se está desconectando de la iglesia. Y nosotros nos tomamos muy en serio la responsabilidad de poder guiarlos a Jesús. Y por eso queremos que también las nuevas generaciones se conecten en nuestros ambientes como iglesia. Porque creemos que el mejor lugar para afirmar su identidad, para hallar una vida llena de propósito y un sentido de pertenencia, es Dios. Así que una manera de hacer iglesia que conecta con todas las personas que tienen dudas acerca de la iglesia. Queremos ser intencionales en crear un lugar para ello. Y todo lo que vemos que está sucediendo es porque Dios está en el asunto. Y mira, yo sé que tú estás muy ocupado trabajando, criando hijos, haciendo dinero. Yo lo sé. Pero quizás lo más significativo que tú y yo podamos hacer en la vida sea ser parte y servir en nuestra iglesia local y entregarle a la siguiente generación una iglesia fuerte, sana y sin religiosidad. Sana y sin religiosidad. La voluntad moral de Dios tiene que ver con lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? Lo que Dios define como bueno y como malo, definido por Dios, no por el hombre. Aquello que nos inquieta y que a veces quisiéramos que no esté, pero que cuando vivimos acorde a esta voluntad, comenzamos entonces a experimentar algo increíble, beneficios que quizás no habíamos experimentado antes. Es lo que Dios nos ha dejado para vivir una vida plena. Recuerdo que hablaba con un amigo y me decía, ¿sabes? Es que yo pienso que más bien lo que Dios quiere es limitar hoy constantemente. Y yo le decía, no, más bien lo que quiere es protegerte. Imagínate, quiero que te imagines esto, si tú tienes hijos, imagínate a tu hijo o tu pequeño hijo o hija jugando en el techo cerca del borde sin ningún tipo de protección. Tú como papá y como mamá le vas a decir que se baje, que no debes jugar en ese lugar porque sabes que su vida está en riesgo, que debe mantenerse a distancia segura. Y quizás tu hijo va a pensar, pero papá, pero mamá, me estás quitando toda la diversión, me limitas. Pero tú y yo sabemos que no es así. Es que tú y yo podemos ver algo que ella no ve. Tú tienes otra perspectiva más amplia. Tus pensamientos en ese momento son más altos que los de tu hijo. Y adviertes el peligro. Así de la misma manera, Dios nos señala la mejor manera de vivir, una manera de vivir plena, con protección para ti y para los tuyos. Y ahora, ¿qué con respecto a la voluntad personal de Dios? Bueno, mira, quiero antes decirte que mientras más claros tengamos la voluntad providencial y la voluntad moral de Dios, más fácil será para ti entender la voluntad personal de Dios para tu vida. Mira, papá, a ti como papá, padres, es súper importante que ustedes expongan a sus hijos ambientes en donde puedan entender cuál es la voluntad providencial y moral de Dios. Porque entonces, temprano en su vida, ellos van a estar haciéndose esta pregunta. Bueno, porque entiendo la voluntad providencial de Dios. Porque entiendo la voluntad moral de Dios. Ya que ahora las entiendo. ¿Cuál es tu voluntad para mí, Dios? Mientras más familiarizado estés con lo que Dios quiere para el mundo, mientras más familiarizado estés con lo que Dios quiere que tú hagas y no hagas, qué es bueno y qué es malo, mientras más claro tengas cómo Dios te invita a que te conduzcas en la vida, más fácil será para ti entender cuál es el carro que te debes comprar, cuál es la relación que debes tener, qué carrera debo estudiar, cuál es el negocio que debo emprender, cuál es el socio que debo tener, me debo mudar con ella o no. Más fácil será para ti entonces entender la voluntad personal de Dios para ti. Pero es importante para ello, que no dejes de asistir a la iglesia. Es aquí en la iglesia donde conoces la voluntad providencial y la voluntad moral de Dios. Hay cosas que Dios ya dijo y que probablemente tú aún te estás preguntando. Para mí pueden ser obvias, pero para muchos quizás no son tan obvias. Y entonces, a ver, ¿me relaciono con ese hombre casado? ¿O con esa persona casada que está teniendo problemas en su matrimonio? ¿O quizás alguien algunos años atrás cometió una equivocación horrible que afectó a muchísimas personas? Y lo que ha estado haciendo constantemente en su vida es tratando de conseguir el perdón de Dios, pero tú y yo sabemos que no tiene que hacer eso. Dios le otorga el perdón aún sobre el acto más infame que pueda haber cometido. Dios se lo entregó a través de Jesús. Pero como esa persona no está aquí y no ha escuchado esto, entonces está perdiendo el tiempo buscando un perdón que ya le fue concedido. ¿Sí me hago entender? Así que hoy abordamos la voluntad providencial, hoy abordamos la voluntad moral, y yo sé que tú quieres llegar de lleno a la voluntad personal de Dios. Y vamos a llegar ahí, de verdad, créeme. En esta serie te vamos a brindar herramientas para que tú específicamente tú puedas tener mayor claridad en la estrategia de Dios para contigo. Definitivamente lo vamos a hacer. Pero hay una aplicación súper práctica con respecto a esto que vimos hoy. Mira, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, y a quien seguramente tú conoces ya, y si tú estás aquí, no sé, como seguidor de Jesús, quizás católico, tú sabes que la iglesia católica le llama el primer papa. Pedro escribió algunas cartas. Pedro y Pablo se juntan para hacer crecer la iglesia del primer siglo. Pedro escribe unas cartas, y en la segunda carta de Pedro, él contesta una inquietud. Segunda de Pedro, capítulo número 3, dice, y dirán, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Esta gente lo que está haciendo es haciéndose una pregunta. Está diciendo, pero tú has seguido igual. Pero Pedro continúa. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios. Lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Y lo que dice es, esta gente no se quiere dar cuenta de algo. La gente, la gente que se hacía esta pregunta. Antes no existía nada. Antes era oscuridad y vacío. Y Dios creó los cielos y la tierra, y luego separa la tierra de los mares. Esta gente no se quiere dar cuenta. O sea, no todo estaba igual. Esta gente no quiere abrir los ojos y entender esto. Verso 6. Por eso, el mundo entonces fue destruido por una inundación. Y es otra vez Pedro diciendo, recuerdan también, recuerden, no se les olvide. Recuerden que después el mundo se volvió loco. ¿Se acuerdan? Y Dios ahí tuvo que intervenir. Y juzgó al mundo con agua. Y solo se salvó un hombre y su familia. De hecho, es tan real que Dios dejó una señal para que lo recordaran. Todo esto. Y el arco iris se forma a partir de este suceso. O sea, las cosas no han estado siempre igual. Las cosas sí han cambiado. Y el punto es que Dios va a intervenir en un momento de la historia para cambiar la jugada, perdón, y para juzgar a este mundo. Verso 7. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. ¡Wow! O sea, por más doloroso que sea esto. Porque sé que debe ser doloroso y los puede asustar. Pero les quiero decir algo, amigos, de verdad. Cielo y tierra, como ahora lo conocen, llegará un momento en que no va a existir más. Dios va a intervenir y serán juzgadas las personas y tendrán que rendir cuentas de lo que hicieron, de si creyeron o no creyeron. Y la conversación se pone tensa con Pedro. Y él continúa. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y les dice, amados hermanos, porque yo creo que como que está diciendo, bueno, yo sé que ya me puse intenso, pero les dice, no traten de verdad. Amados, no traten de entender a Dios con su reloj. No traten de entender a Dios según su calendario. Verso 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan. ¿Cuál promesa? Esta es la promesa. Y lo que todos los cristianos creemos, que está escrita en la Biblia, que todo este mundo, como ahora lo conocemos, va a ser cambiado. Que Dios va a intervenir y que los cielos y la tierra, como los conocemos, un día van a llegar a su fin y que ese día todos seremos juzgados y los que han hecho mal tendrán consecuencias. Y si tú me preguntas, Lalo, ¿pero cuándo va a suceder esto? No lo sé. Pero continúa. Sino que nos tiene, Pedro escribe, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda. Segunda de Pedro 3.9. Amigos, Dios no es lento. Dios tiene paciencia y no quiere que nadie muera. ¿A qué se refiere? A que nadie muera sin la esperanza de vida eterna. Esa es la voluntad personal de Dios para ti. Luego vamos a llegar al tema de con quién te vas a casar, que es mejor estudiar. Pero el primer paso con respecto a la voluntad personal de Dios es Dios no quiere que tú mueras sin la esperanza de vida eterna. Sino que todos, verso 9, sino que todos se vuelvan a Él. En otras versiones dice que todos se arrepientan. ¿Qué significa obedecer? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa volverse a Él? Significa un cambio de dirección en tu vida. Este es el punto de partida para la voluntad de Dios para tu vida. Que Dios no quiere que mueras sin la esperanza de vida eterna. Que Dios quiere que cambies de dirección en tu vida y que colojes tu fe y tu confianza en Él. Cuando das ese primer paso, los demás se van a ir descubriendo por Dios, con Dios y para ti. ¿Por qué Dios quiere eso? Porque te ama. Él no ha sido lento. Él es paciente. Y Él te ama tanto que Dios es único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Para que tú y yo tuviéramos esperanza. Entendiendo que en la voluntad providencial de Dios hay un juicio y va a suceder. Y cuando es esto, no lo sé. Pero como entiendo esto, quiero cambiar de dirección en mi vida y quiero colocar mi fe en Jesús. la historia de testimonio de que todas las voluntades providenciales de Dios se han cumplido es real. Entonces va a haber un juicio y Dios no quiere que nadie se pierda. Él nos da la salida y la salida es colocar nuestra fe en Jesús. Por eso, por eso hoy quiero terminar guiándote a poner tu confianza en Jesús hoy. Eso quiere decir a dar un primer paso en tu caminar de fe. Esto significa que yo sé que hay una voluntad providencial de Dios que se va a cumplir y que quiero involucrar a Dios en mi vida y cambiar de dirección. Y si tú no ubicas ahora mismo un momento en el que le dijiste a Dios, Dios creo que Jesús es tu hijo y que Él murió por mí y eso me hace merecedor de una vida eterna. Si no ubicas ese momento con claridad en tu vida, te invito a que lo hagas hoy, ahora. ¿Y cómo lo hago? Sencillo, solamente déjame guiarte en una oración. Ora conmigo, repite después de mí. Dios, entiendo que Jesús es tu hijo y que Él murió y resucitó al tercer día por amor a mí. Así que, Dios, yo te entrego mi vida. Quiero cambiar de dirección. Me arrepiento. Vuelvo a ti. Señor, te entrego mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Te necesito como mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, déjanoslo saber a través de los comentarios. Que Dios te bendiga. Señor Jesús, que Dios te bendiga. Gracias.